Ok, vamos a pasar a hacer la introducción del día. Muy buenas tardes hoy ya. Sí, tardes, chicos y chicas. Nos llevamos a la bagasse ahora. Vamos a bajarle a la música por la cuestión de los copyrights. A ver. Buenos días. Tardes ya. Tardes ya, Juan. Ah, pues les digo que... Me quedé en la mañana. ¿Eh? Me quedé en la mañana. Pues es que sí, salimos en la mañana de la casa. Les digo que los vamos a invitar ahora a la bagancia. Venimos a Mexicali, Baja California, Norte, México. Ay, estoy dando todo. Sí. Todo el... Es que sí, pues yo creo que mucha gente no sabe dónde queda Mexicali, ¿verdad? Entonces, pues hay que especificarles dónde queda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, venimos a dar la vuelta rápido. Nos regresamos mañana mismo. Espero. Sí, hoy no. Hoy no. Sería muy rápido. Pero sí, pues los invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen a ver qué hacemos. Aparte, el día de hoy nos acompaña también la bendición más chica que tengo yo. Hola. Mi bebé. La más social. Estaba haciendo un tiktok. Ah, que estaba haciendo un tiktok, dice. Ah, la otra vez. Sí, que estaba... Yo estaba intentando hacer un tiktok. Ustedes ya están haciendo los tiktoks o ya está muy rupo, ¿no? Para esas ondas. Sí, ya está uno de ropa. Sí, ya está uno. Sí, la mera verdad que sí. Pero ¿sabes qué, Juan? Hay muchos de nuestra edad que andan haciendo todavía ahí el ridículo. Sí, pero aquí sí que otros también. Pues no, está cura, ¿eh? Cada quien no está. Sí, cada quien no. Bueno, a mí se me hizo cura lo que pasa de que... Ok, y como toda la vida se me acabó la memoria en la tarjeta. Ya se la saben conmigo. ¿Qué estamos hablando de los tiktoks? ¿Te grabaste? ¿En qué nos quedamos? Ah, bueno, yo les estaba diciendo que yo estaba haciendo uno la otra vez con la Lauren. Ya ven, luego, luego la ruquilla queriendo... No aterrizo. Que ya está uno ruco, ¿no? Para esos trotes. Entonces, bueno, estaba haciendo uno... Híjole, sí está bien difícil porque te tienes que memorizar lo que están diciendo y decirlo tú. O sea, no decirlo, pero mover los labios y... ¿Será que no tengo paciencia? No es de que está difícil, claro que no está difícil, pero no tengo paciencia para esos... Trotes. Para esos trotes, dices tú. ¿Qué, Lauren? No, pues sí, tú porque ahorita... Andan haciendo todos los chamacos, Lauren. Ahí está, ¿vas a llegar ahora? Sí, pero es que la otra está muy llena. Pues, 10 centavos. Vas a traicionar a la otra casa de cambio. Está muy llena, ¿eh? Domingo. Sí. Bueno, va a cambiar. Billuyo, money, dinero. Oye, ¿sabes allá cuánta gente ve? Espérame. Es que son este... Allá están en... No, pero sí está todo cerrado. No, no, no. No, no. Sí, pero es romántico. Se ve bien rojo, las luces. Sí. Ya salimos del haz tu loco Y ay Pues medio satisfecha Porque me compré unos No tostilocos Se los voy a poner aquí para que vean Lo que quiera uno Y yo nomás le puse Bueno si dale por aquí Le eché de todo menos todo lo que ya ven Lo más rico Las papitas, churritos y eso Bueno y quiero mandarle un saludito Antes de que se me olvide chicas A Hilda y a Elisabeth del haz tu loco Que nos atendieron ahora Súper buena onda Ellas Sí Un saludo Un saludo Les voy a bloguear bien poquito aquí chicos Aunque está muy oscuro Venimos aquí a una taquería Nos estacionamos siempre lejecitos Pero Dios mío Si ustedes Olieran Lo riquísimo que huele aquí Ay Dios santo de mi vida Es lo máximo Los tacos de aquí de De Mexical Miren el humito Está saliendo de ahí Ahorita se los presento chicos Los tacos Estoy Cocinando el don Juanito 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 Es el Juanito Les digo que si olieran como Ay que va a querer estar Que hermoso Morada Ah de huma Ah sí De huma De huma O sea De huma Pero es como Es como ¿Cómo se llama? No A ver Mermito Platicales ¿Por qué te ves así de cansado? Porque fue a la lavaja Amarre de borregos Amarre de borregos Y por eso estás así de cansado Te miras así de cansado ¿Cuántos borregos amarraste? Dos borregos amarré Porque fueron dos días ayer Día Compramos un conejo ¿Eh? ¿Compraron un conejo? ¿Compraron un conejo en serio? De negro bajan ¿De qué color? Blanco Pues mañana lo hacemos en el asador Es mío ¿Tú lo vas a cuidar? No Sabes que lo tienes que cuidar bien Ah, Sony Ah, sí Sony 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 Sony, pero es apellido de Leonel ¿Verdad? Sony, Leonel Sí Yo también ¿Verdad? 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 Nos vamos con Guillermo López II de aquí de Mexicali Guillermo López después viene Guillermo, 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 Guillermo Guillermo López II 53.76 ¡Vamos a meter ¡Vamos Memo! ¡Vamos Memo! ¡Se quiere parar el borrero! ¡Vamos Memo! Ahí está, perfectamente mis abueros está saliendo aquí... el cuchis... Arriba Mexicali, vámonos... Perfectamente, vamos a ver. En ese momento... se cuide acá el videomito... porque es caída... ¡Toma la venga! ¡Megicali! 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 ¡Majicari! 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 ¡Guillermo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora sí, a ver, enséñanos tu conejito. Ah, no, a ver, tu outfit, tu sombrero y toda la cosa. ¡Qué requete guapo! ¿Toy navaja traje? Ya se comió un cuarto de zanahoria, es muy gordo, es blanco, tiene orejas del tamaño de las de Dumbo, tiene un cuarto de comida y un medio de comida. ¡No, no muerde! No muerde, ahí anda. ¿Los conejos ladran o...? ¡Loren, te habla que si le ayudas a abrirla, mi cuenta! ¿Quieres que te ayuden? ¿Quieres que te ayuden? A ver, échate tu inglés, tú, Memito. ¡Bad Bunny! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Bad Bunny, de vida! ¡Bad Bunny! ¡Es todo! ¡Bad Bunny! el mexican bad bunny miren lo que le estoy viendo aquí y vamos a poner ahorita el video voy a poner tu video en este de tu lazada Mateo, cuidado 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 no bad bunny bad bunny box bunny box bunny box bunny I'm my second rabbit my first again escape 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 y este es ay pues esperemos que este si no se te va ya no Mateo que quien es come no quieres oye Mateo es tu conejo no y tu estas de acuerdo ya con el cambio de nombre Sí, lo voy a llamar Sonny. Oh, pero ya le andaba cambiando el nombre, el memito. Es de los dos nada más. A ver, lo voy a decir en español porque supuestamente tu canal es en español. No lo puedes decir en inglés. Ah, también mejor, ¿no? Para que aprenda otra lengua. Ok. Ya se me olvidó que iba a decir. Barboni. 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 Mi nombre es Barboni. I am a girl. I am a rabbit. I am a butterfly. A ver, para la casa. No, no, no. Deja la vuelta. Ay, ¿cuál ya me hiciste llamarlo? Rewporn. 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 Dile, ¿tengo otro canal que voy a hacer en Rewporn? Para que, mira. Síganme en mi nueva cuenta. ¿Vas a ver? Yo voy a hacer a la estrella ahí. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse a nuestro nuevo canal que está por venir. Debutar. El protagonista. El protagonista ese. Ah, no. Nunca se ve la cara del vato. No me tienes que ir con una niña. Tú te mintió con una chica. Ahora qué. Ay, ay, ay. Espera.